representante en Sonora del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Cómo están, Juan? Igualmente, gusto saludarte. ¿Cuál es tu recomendación por lo que estamos viendo en materia de protección civil y lo que viene? Decía ahorita el director, viene 25% de más lluvia, viene pues cosas que no habíamos visto y que no queremos ver. Es cierto que coincido completamente tanto con el coordinador municipal como el estatal en cuanto a que uno de los principales problemas para las inundaciones en Hermosillo es el tema de la basura. Las pocas parrillas pluviales que hay en la ciudad, en la primera gota de agua, y perdón la exageración, se saturan de basura y eso entorpece el flujo del agua, por lo tanto el agua empieza a correr sobre las calles, y eso es uno de los principales problemas. Muy añejo, porque no tenemos un sistema pluvial para la ciudad, una ciudad que nació sin sistema pluvial. ¿Por qué? Porque no llovía, ¿no? Pero pues la gente y ahí la comunidad, pues evidentemente no contribuye. Y bueno, eso es por el tema de la inundación. Pero fíjate, Luis Alberto, y aprovechando la oportunidad que nos brindas para platicar con esto. Nosotros hemos visto desde hace algunos años atrás que un problema importante, no tanto para la atención a la emergencia, es la prevención de la misma. Y en Sonora, adolecemos de una red de sistemas de medición que nos ayude o les ayude a las autoridades o a los particulares a que tengan un mejor sistema de pronóstico. La verdad, yo estuve checando el día de ayer y las personas que se dedican a esto, nadie vio venir de manera tan acertada este tipo de evento. Y no es por culpa de ellos o de alguien en particular, simplemente porque no tenemos esa red meteorológica que nos permita hacer mejores pronósticos. Y eso, como te repito, que ayude a prevenir tanto a la comunidad como a las autoridades para precisamente reducir el impacto de las lluvias tan necesarias para la ciudad. Ese sería un primer comentario que no es nuevo, no es nuevo, no se ha invertido en ese aspecto de estaciones meteorológicas que creo ya urge, urge para un estado tan grande como es Sonora. Estación meteorológica, dices, así como se escucha. Como una red, es una red, o sea, no es una sola, no es una sola red. O sea, tenemos algunas redes, algunas estaciones meteorológicas, pero no tiene una cobertura que nos permita o que les permita a los especialistas obtener información del tiempo que les permita hacer pronósticos más acertados, más actualizados sobre las lluvias que se acercan. Pues entonces eso no se tiene. Ahora, sería muy ambicioso pedir un radar, ¿no? Porque el que tenemos en Obregón de hace muchos años, pues nunca ha funcionado. El radar todavía, para ya lo que es el corto plazo, es un elemento, es un instrumento, una herramienta muy importante para darle seguimiento a las lluvias. Sin duda. Y como dices, nadie veía venir y es lo que nos sorprende, porque son eventos cada vez más agresivos. Va empezando la temporada de lluvias, se espera que haya un 25% más de lluvias. Entonces decimos, si esto va empezando apenas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿A qué nos alcanza a hacer de aquí a septiembre, por ejemplo, que la última frontera es la temporada de huracanes? Mira, si vemos los datos que subió la coordinación en cuanto a los vientos que se midieron el día de ayer, podemos homologar con las tablas que tiene la Conagua y los vientos llegaron a niveles de una tormenta tropical, que según sus especificaciones, pues ya son de niveles destructivos. Claro, fueron solo rachas, no fueron constantes. Pero esas rachas, insisto, estaban dentro de la categoría de una tormenta tropical, que tenemos antecedentes muy importantes en Sonora que han hecho daño. Pero reitero, fueron solamente rachas de viento. Sin embargo, ahora, ante esta situación que se viene, y que coincido contigo en que son muy necesarias las lluvias para Sonora, la verdad, la verdad, es mucho el tema de la conciencia. El tema de la inversión en las estaciones meteorológicas, la verdad, no sería a corto plazo. Es un tema que tendría que entrar la federación y el Estado para poder establecer un presupuesto importante en aumentar esta red. Eso realmente es inversión a medio y a largo plazo. En el corto plazo, definitivamente, es hacer labores de conciencia en el tema de la comunidad de la basura. Ahora, también es importante que las autoridades municipales, ante las vísperas, valga la palabra, de las lluvias, inmediatamente hacer un tema de cuadrillas que inmediatamente se dirijan a las rejillas, disculpame, a las rejillas conflictivas para que se haga la limpieza previa o estén atentos a eso. Disculpame, porque tengo un correto en casa. Entonces, eso sería a corto plazo. No se le ve otra manera. El tema que ya mencionó el coordinador estatal de la limpieza de los canales se tiene que dar importantísimo el tema de los canales porque normalmente se llenan de basura, se constituyen en basureros clandestinos y eso también entorpece el flujo de los arroyos y provoca inundaciones en las zonas bajas de la ciudad. Entonces, en el corto plazo, la verdad, básicamente sería estar atentos a eso y en el tema de mediano y largo plazo, la inversión. La inversión que permite, insisto, tener un mejor pronóstico, un mejor seguimiento a las tormentas locales. Porque en el sistema, en lo que se refiere a los huracanes y ciclones, pues hay un sistema, el CACP, que tiene mucho tiempo, está muy probado, etc., pero las tormentas locales, no hay manera en cómo darse un seguimiento porque no se tienen estaciones meteorológicas propias o en el Estado. Ese sería un comentario que tenemos. Entonces, sí, evidentemente, tendrá que ser un trabajo conjunto, tanto de la comunidad como de las autoridades, en los tres niveles de gobierno, para que se puedan resolver. Corto y mediano y largo plazo en esa situación que tanto afecta a Hermosillo. Hermosillo no está preparado para este tipo de lluvias, definitivamente que no. Conclusión, entonces, Juan, para lo que estamos viendo. Mira, un trabajo importante en el tema de las lluvias para los municipios, porque es competencia municipal, el tema del seguimiento a las rejillas más conflictivas. Por citarte una, la de Luis Encinas y la América. América es ahí bajando el puente de la Veracruz. Es una zona conflictivísima eso y que luego se satura. Y el tema es, tengo entendido, y en alguna ocasión lo comentamos con el coordinador estatal, es buscar los recursos a nivel federal para ampliar la cobertura de la instalación de redes meteorológicas que permitan a la misma coordinación a tener mejores pronósticos locales, sobre todo. No veo más. Y la concientización, concientización de la gente. La gente, hay que hacer trabajo, trabajo sobre todo en esa zona donde sabemos que se inunda por el tema de basura y hacer mucho trabajo, mucho trabajo de campo para pedirle a la gente que no tire la basura a la calle. Ahora, esto tendrá que venir con algunos otros trabajos de los ayuntamientos, de ponerles contenedores, qué sé yo. Pero evidentemente eso es un principal problema para las inundaciones locales. Pues esta es la información. Te agradezco mucho, Juan. Y muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Estamos en contacto. Buenos días. Un saludo a la victoria. Buen día.